Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más acá con nosotros, ¿verdad? Pues una vez más acá nos encontramos en Xeojo quienes son de por acá, de Chuklomkir, de Zeabar, de Xeojo, ¿verdad? Ahí de los de Nuevo Chorajá, pues yo creo que saben de este lugar, pues es bien hermoso Pues en esta oportunidad acá venimos, ¿verdad? Venimos acá a pasear un ratito Aún tengo mi gorra que nos ha regalado ahí tránsito Ahí saludos tránsito, Gabriel, ahí gracias, ¿verdad? Siempre ahí, gracias ahí por la confianza que nos ha dado, ¿verdad? Ahí saluditos a toda su familia, a su querida esposa, pues muchas bendiciones Y acompáñanos acá en este nuevo video más, que acá nos encontramos en parte de Xeojo Acá venimos a hacer una grabación, pues ahí gracias a nuestra querida amiga, ¿verdad? Que nos dio la invitación de venir por acá, de compartir en esta oportunidad Así que todos sean bienvenidos y acompáñanos acá en este video Voy corriendo Pues es bien bonito los lugares por acá Bien hermoso, una bonita vista y todo eso Y como siempre, ¿verdad? Nuestros perritos siempre nos acompañan Donde quiera que vamos nosotros, miren Está lleno de árboles A ver dónde nos llevan Entonces tenemos que caminar, obviamente Ya mis pies ya están temblando Acá uno no puede bajarlo Puede que sí puede bajar, pero la subida Acá nos vamos a quedar Hola, ¿qué tal? Gente hermosa, ¿cómo están? Miren Sí, es otro terreno creo Este Ay, ay, ay Por tanto trabajo en la casa ya me viene a refrescar la mente acá Mira, junto con Cindy, ¿verdad? Junto con mis dos nos queda Sí, venimos a refrescarnos con Cindy ¿Qué tal? ¿Les parece la moda de Cindy? ¿Qué tal les parece su vestimenta, verdad? ¿Cómo? Porque viene en la montaña y acá Sí Muchos mosquitos No, pero fíjese Cindy De que así como tú quieres Flaquita, ¿verdad? Delgadita Delgada se dice Pero yo te digo De cariño Que a ti te luce Así Esa forma Esos tipos de Vestimenta, ¿verdad? Porque Eres delgada ¿Verdad? Y No, pues Todos son hermosas en verdad Solo hay que vestirse bien y todo Aquí muchachas Estamos refrescando con Cindy No, pues Pues nos dieron un día de trabajo ¿Verdad? Un día de trabajo Acá en el bosque ¿Verdad? Un día de trabajo acá en el bosque Y Venimos a A Refrescar la mente La vista Y todo Pues para los que desean ¿Verdad? Pues comprar su pedacito de terreno Pues ahí Pues pueden Buscar un Un video Que nosotros Estuvimos grabando ¿Verdad? Y así es Como está el bosque También Correcto Que ya llegó Ah, sí No, pues Está todo Está con todo Entonces Así es Mi gente Estamos acá Con Cindy Estamos acá Con Cindy Mira Nos falta mucho Nos falta mucho Bastante Por allá arriba Vamos despacio Mucha ¿Qué tal mi gente? ¿Verdad? Pues este En verdad Hemos Eh Estado ahí He abandonado Los canales de YouTube Mi gente Pues estamos viendo ¿Verdad? De que ustedes Nos están abandonando Nos están abandonando Yo creo que Cindy Se están yendo mucho Por el TikTok ¿Verdad? Sí, de hoy en día Sí, casi La mayoría Hacen en vivo En TikTok No sé por qué Pero bueno Yo sí Casi no 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 me llama la atención De TikTok Me parece que Hay muchas cosas Eh Vulgar Que sale ahí ¿Verdad? Eh Cosas Que no es apto Para Para muchos ¿Verdad? Para muchos Pero Bueno Cada quien Cada quien Mucha Cada quien En mi caso Nosotros Seguimos grabando Aquí con Cindy Y pues Si alguien desea Trabajar con Cindy Grabar videos Pues Que vengan Con la Que vengan Con la frente En alto Y con Toda la actitud Mucha Nosotros aquí Andamos Caminando Bajo el bosque Y acá Andamos En esta brecha Verá Que Lo abrieron Pero esta Re mal Va Por la lluvia Los fuertes Aguaceros Que pasa Y así Sucesivamente Va Sucesivamente Ah no Carros dobles Si se van Pero Ya luego Se arruinan Ya luego Se arruinan Entonces Eso Lo hubieran hecho Más así Mira Para que así No haya Tantas O sea Tantas Subidas Yo pensé Que ellos Lo hicieron Mucha Subida Aquí estoy Con mi Con mi Hermosa Ahí pues Sígueme También Mi página Como Nelson Larios En Facebook Se los Agradezco Mucho Y este video ¿En dónde Se va Cindy? En mi página Y en tu canal O en la mía En el tuyo ¿Qué tal la subida? Ay Ay Dios Ya no quiero Ya me cansé ¿Te cansaste? Sí Y yo Yo creo que ya vamos a llegar Ah no, falta Falta un poquito Hasta allá Dejamos de estar Pero acá vamos Ya cuidamos Y todo eso Sueño me está dando La subida Y a pesar de eso Que tomé Adrenalina Energizante Ay, ay, ay Bueno mi gente Vamos a hacer cine Vámonos Vamos Estamos felices Con ustedes Y gracias A todos aquellos Para que siempre Nos lleguen a ver Eh, quiero saludar A mi amigo Leo Mendoza Que por fin Se acordó de mí En verdad Le pido una disculpa También De que no Este Ya no me he acordado De él Ya nunca Le he saludado Ya va mucho tiempo Ya va mucho tiempo Sí, este ya es Parte de sacar Porque dice aquel Que si bajamos acá Ya estamos en Tunajá Ay Ajá Sé que este Sí Aquí es Tunajá Allá abajo ¿Oh sí? Ajá Así es ¿Abanas? ¿Eso es solo de abrirlo? Sí Pero La brecha está muy parado Sí Ajá Está muy parado Ya estaba Sí Sí Ajá Sí, sí Correcto Uy, ahí, ahí Sí Espérame Cindy Espérame Espérame Porque los perros Solo tienen 15 15 años de vida Bueno Ahí está mi gente En breves momentos Estaremos grabando de nuevo Y ahorita tenemos que correr un poquito Ay, bendiciones Y ahorita tenemos que correr un poquito